... Muy bien amigos, como anunciamos en este primer bloque, vamos a hablar de un tema tan relevante que nos tocaba tantas veces en este programa, que es el riego, el agua, la necesidad tan clave, un sumo tan importante para el desarrollo de la agricultura, y por eso, qué mejor, hemos invitado a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Riego, María Loreto Meri. María Loreto, encantado de tenerte aquí con nosotros hoy día. Hola Juan Pablo, muchas gracias, gracias por permitirme estar en este programa, el que sigo, veo agenda agrícola todos los sábados. Fantástico Loreto, muchas gracias. Loreto, cuéntanos a los televidentes, qué es la Comisión Nacional de Riego, esta CNR, de quién depende, a dónde está incorporada dentro del Estado de Chile. Bueno, la Comisión Nacional de Riego es una institución, depende administrativamente del Ministerio de Agricultura, pero su autoridad máxima es un Consejo de Ministros, que está presidido por el Ministro de Agricultura, pero le integran los Ministros de Agricultura, Obras Públicas, Desarrollo Social, Hacienda y Economía. Y en este Consejo es donde se decide cuáles son las inversiones en infraestructura de riego y cuál es la política pública en materia de riego para nuestro país. O sea, el rol está orientado al riego como desarrollo del país. Exactamente. A la planificación en riego y a la inversión en riego. Loreto, y además, sin duda, ha estado bastante comida estresado en los últimos años, fondo estos años en que hemos tenido esta creciente sequía en el país, no solamente en el norte, sino también ahora, lamentablemente, se está empezando a hablar de una sequía en el sur, digamos, más estructural. Entonces, ese rol, ¿cómo se llega a regiones? Me decías tú, antes de pantalla, fondo, de que tenías varias oficinas a nivel nacional. Sí, bueno, mira, nosotros iniciamos el año 2014 con tres oficinas. La Comisión Nacional de Riego estaba en Santiago, en La Serena y en Chillán. Sin embargo, ahora, a fines de agosto, vamos a completar un total de ocho oficinas. La idea es acercarnos a los agricultores y a las agricultoras. Efectivamente, la infraestructura de riego está asociada con un consultor, quien es un intermediario que nos ayuda en la relación con los agricultores y agricultoras. Sin embargo, hemos querido estar mucho más cercanos en este periodo en que más que hablar de sequía, por la disminución efectiva de las precipitaciones, de la disponibilidad de nieve, y porque efectivamente hay una mayor demanda sobre el recurso, desde todo punto de vista de los diferentes usos multipropósitos que este tiene, es que nos hemos querido acercar a los agricultores para con ellos poder buscar las mejores soluciones para un tema que es vital, que es la adaptabilidad al cambio climático. Más que hablar de cuál es la sequía más o menos importante a lo largo del país, lo que tenemos que preocuparnos es de ver cómo entonces hacemos medidas de mitigación en aquellas zonas donde ya ha avanzado este fenómeno y cómo prevenimos en zonas donde aún estamos a tiempo de hacerlo. Y eso tiene entonces mucha razón en la incorporación o la apertura de oficinas en la Araucanía y en la Unión, justamente responde a una situación que ya se prevé como algo estructural en la zona sur del país que realmente requiere de incorporar riego en los cultivos. Por supuesto, nosotros estamos trabajando principalmente como Comisión Nacional de Riego en dos líneas. Una, que es la línea de poder acumular agua para tener un aseguramiento del recurso, de disponibilidad para agricultores y agricultoras, pero otra línea de trabajo es la de la tecnificación y mejoramiento en la conducción de este recurso para hacerlo efectivamente más eficiente. Por eso es que estamos en relación directa con los agricultores y agricultoras para que efectivamente los proyectos que se presenten sean del mejor nivel y puedan salir de la forma más rápidamente posible. Tenemos que aumentar el volumen de inversión, pero también la velocidad con que estamos haciendo esta inversión. Loreto, y para explicarle bien a usted, hablas tú del riego y esa relación directa con los agricultores. ¿Qué pasa con los embalses? ¿Depende también de la Comisión Nacional de Riego o más bien depende de otra repartición del Estado, la de OVH o obras públicas? ¿Dónde está incorporada esa decisión del desarrollo de embalse en el país? Bueno, la decisión está incorporada en el Consejo de Ministros. La Presidenta ha anunciado en este periodo el inicio del proceso de ocho embalses. Tenemos que recordar que en los últimos años el proceso ha sido en promedio 1,5. Por lo tanto, aquí hay una decidida inversión a aumentar la infraestructura de riego para acumulación, lo que va en directa relación con la seguridad de riego. Este programa de ocho embalses lo que busca es efectivamente poder incorporar 122.000 hectáreas nuevas. Estamos hablando de mil millones de metros cúbicos de aumento de capacidad a través de los ocho embalses. Pero este programa no solo contempla estos ocho embalses, sino que también contempla 25 pequeños embalses, entre embalses nuevos y embalses de rehabilitación. En el primer caso que hablábamos de los ocho embalses, ya hay tres que están en un proceso importante. Vallehermoso, en la cuarta región, que está en ejecución. La Punilla, que está en este momento a puertas de adjudicarse, ya que está el proceso efectivamente en toma razón en Contraloría. Y Chironta, que está precisamente iniciando ejecución de obra. Eso respecto de los grandes embalses. Respecto de los pequeños y medianos embalses, empedrado, está en obra en la séptima región, en el Secano, que va a dar ahí una seguridad importante. Pero además hay 14 otros embalses que están en estudio. Y se han rehabilitado tres ya embalses, el embalse Chada, Santa Rosa, Los Molles, ya se rehabilitaron el año pasado. Y durante el 2016-2017 se van a terminar nueve que están en ejecución, más un embalse que está en este momento en licitación de las rehabilitaciones. Alberto, te quería hacer una pregunta ahí respecto a la embase, porque me gustaría, quise entrar en esto, porque una pregunta así media técnica y tal vez un poquito política. En el sentido de que, ¿por qué nos cuesta tanto como país, este país que tiene una tremenda ventaja, y así lo hemos trabajado aquí en este programa, expuesto en este programa, desde el punto de vista agronómico? Todo esto, toda esta cantidad de tratados de comercio, o sea, un potencial enorme, pero claramente el agua es un elemento fundamental. Y tanto nos cuesta el desarrollo de embalses. ¿Por qué no tenemos una política país, una política que cruce los gobiernos, estos gobiernos de cuatro años, que de alguna manera uno siente, y como agricultor lo digo, cuando aquí se habla que los embalses, que vienen, que vienen, que son nada más obras de gran inversión y de largo valiento, pero cuesta que ocurran, cuesta que se concreten. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué hablamos tanto tiempo de embalses y sentimos que hay un retraso en ese sentido? Bueno, a ver, el Estado siempre ha invertido fuertemente en distintos periodos. En la década del 60 hubo una gran inversión en materia de embalses, e incluso asociado al proceso de reforma agraria, se hicieron embalses de menor tamaño. Hoy en día hay más de 900 embalses que también estamos analizando para ver las vías de recuperación de muchos de ellos, entre la cuarta y la octava región. Pero además de eso, tenemos que considerar que tiene que haber una convicción por parte de los propios agricultores respecto a la necesidad de gestionar de mejor forma su recurso dentro de su territorio. El Estado tiene subsidios altísimos. Hoy en día las grandes obras llegan a un 85% de subsidios. Y en el caso de obras menores o obras medianas, como la ley de fomento al riego, la que represento a través de la administración que hace la CNR, llegamos a 90%. Pero necesitamos una contraparte del sector privado que nos permita la sostenibilidad en el tiempo de estas obras. Porque recuerden que una vez que son traspasadas, estas obras también son responsabilidad del sector privado. Lo que pasa es que hay, recordemos que hay pequeños y medianos agricultores que a lo mejor no son capaces de ir en el cofinanciamiento de esas grandes obras. Sí, pero el Estado además tiene otros elementos. Por ejemplo, en el caso particular de las obras que financia la Comisión Nacional de Riego, para INDAP, por ejemplo, para los usuarios pequeños de la agricultura familiar campesina, existe un fondo rotatorio, que es un complemento. Además, estamos trabajando fuertemente, tanto INDAP como la Comisión Nacional de Riego, con el Banco Estado, para buscar mejores perspectivas efectivamente en los créditos, en las tasas para la agricultora. Pero lo principal es que efectivamente existe esa convicción de que tenemos que mejorar la gestión del recurso. No solamente el punto de cómo lo administramos en lo local, sino cómo lo administramos a nivel de cuenca, de los territorios. Y cómo compartimos en el fondo con los otros usos que tienen tantos derechos como el uso agrícola, aun cuando en derechos consultivos tengamos más del 82%. Loreto, ¿y ustedes como Comisión se relacionan con agricultores directamente y o también con agricultores organizados en estas juntas de vigilancia o asociaciones de canalistas? ¿Cómo están? Cuéntanos a los televidentes, ¿cómo están organizados en general los regantes en el país? Sí, bueno, lamentablemente no tenemos cifras muy actualizadas. Tú sabes que el censo es del año 2007, el último censo, aun cuando había un trabajo ahí con Odepa. Ahora, sabemos que tenemos más de 300.000 explotaciones y que de ellas 150.000 tienen efectivamente riego. Sin embargo, si tomamos los antecedentes del catastro público de aguas que hace la Dirección General de Agua y consideramos las organizaciones que están en el Código de Agua vigente, como las juntas de vigilancia, las asociaciones de canalistas, tenemos las comunidades de agua o las comunidades de agua subterránea, tenemos más de 3.400 a lo largo del país. Sin considerar los derechos de aprovechamiento de agua que se entregan a través de la justicia directamente o los que ha entregado el Servicio Agrícola Ganadero. Por lo tanto, ahí también en la modificación del Código de Agua, quiero decir, hay un elemento importante que al dotar de mayores facultades a la Dirección General de Agua, también nos permitirá tener mejor información respecto de esto. Lo que sí tenemos claro es que no más del 50% de la agricultura de nuestro país está bajo tecnificación. Por lo tanto, ahí hay un margen importante de desarrollo y un desafío importante para la Comisión Nacional de Río. Loreto, pero estas comunidades de agua, estas asociaciones de canalistas o juntas de vigilancia, ¿están bien organizadas? ¿La CNR también potencia? ¿Hay también una orientación a que ojalá esas organizaciones se potencien, mejoren en su nivel de trabajo? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un programa especial de fortalecimiento de la gestión de las organizaciones de usuarios de agua. Este año 2016, la Comisión Nacional de Riego tiene un presupuesto de alrededor de 3.200 millones en inversión para este tipo de programa y el 25% se va a fortalecimiento y a capacitación para mejorar la gestión de los usuarios y para que entendamos entonces que parte del mejoramiento que pueden hacer en sus niveles de productividad, de rentabilidad y en su calidad de vida, dice relación con mejorar la gestión dentro de su propia organización. Perfecto. Loreto, comentaste justamente que hoy día más o menos el 50% del riego o los campos regados en el país están con riego tecnificado. Justamente por eso fuimos a conversar con el presidente de la Asociación Gremial de Riego de Irenaje, don Luis Buro, y te invito a que obligamos a la pregunta que nos tiene, a ver qué nos dice. Las Naciones Unidas, a través de la FAO, la UNICEF y la UNESCO, han determinado la necesidad de aumentar la superficie regada en el mundo en un 40% hasta el año 2030 y en un 70% hasta el año 2050 para poder proporcionar los alimentos que necesita la población humana. CNR ha decidido priorizar de distinta manera los proyectos que se presentan en los concursos de la ley 18.450, reduciendo la importancia que pueda tener el aumento de superficie regada. Y así, en los últimos cuatro años, ha disminuido de 14.000 hectáreas al año a 7.250. ¿Puede ser que los organismos internacionales estén equivocados y sea el cambio que se está haciendo en este momento en la priorización la realidad que necesita Chile para poder seguir adelante con su revolución de producción de alimentos y ser una potencia agroalimentaria? Bueno, primero un saludo a Luis Gurovich. Él es parte de nuestro Consejo de la Sociedad Civil de la Comisión Nacional de Riego. Le agradezco su pregunta y decirle que no, que esto tiene relación directa con los distintos territorios, las distintas cuencas. Hay cuencas en nuestro país en que efectivamente hay un sobreotorgamiento de derechos y una sobreexplotación del recurso. Por lo tanto, seguir en un aumento de la superficie de riego no es lo recomendable. Lo que deberíamos ahí hacer, y lo está haciendo el Ministerio de Agricultura a través de otros de sus servicios, como el INE, el FIA, el propio INDAP, es buscar cuáles son las especies y las variedades que mejor se adaptan a este cambio climático. Pero en otras regiones del país efectivamente tenemos un porcentaje importante donde podemos aumentar superficie de riego. Y en eso estamos y estamos trabajando para que eso se concrete. O sea, de alguna manera, a fondo aquí, y tiene la preocupación de don Luis, es tecnificar lo que ya se riega con riego tradicional versus aumentar en otra superficie donde no se estaba regando. Exactamente. Ahora, eventualmente ahí se supone que hay, o se hace porque es un cultivo más rentable el reto de Fonsana Medina, que a lo mejor me subo al cerro a regar palto, por ejemplo, estoy buscando yo rentabilizar más mi campo y por eso fondo que quiero optar a un subsidio de la ley de riego. ¿Cómo entonces, cuál es el criterio a definir de parte de la Comisión? No, el criterio de la Comisión Nacional de Riego es efectivamente, sabemos que de Choapa hasta Arica, efectivamente las condiciones de sequía no permiten un aumento de superficie real. En este momento estamos considerando los proyectos a través de las bases, efectivamente la posibilidad de que se presenten esos proyectos y veamos la eficiencia que consigue en el riego. Y por lo tanto, efectivamente los proyectos concursan y obtienen la bonificación. Sin embargo, hay en áreas donde podemos mejorar los rendimientos que tenemos, áreas en la zona sur, donde estábamos acostumbrados a que el riego era vía lluvia, praderas naturales, por ejemplo, que hoy en día podemos tecnificar, podemos mejorar y efectivamente entonces vamos a aumentar superficie de riego, porque las condiciones están dadas. ¿Y eso se ve por una ponderación, Loreto? ¿Se le da una ponderación distinta si es que es nuevo riego o si es que es tecnificar el riego existente? Por supuesto, porque más que eso, las bases están orientadas a diferenciar lo que es riego equivalente, podríamos decir, de lo que es nuevo riego. Perfecto. Loreto, y estamos con un otoño afortunadamente lluvioso, ¿eso qué significa? ¿Cómo ven ustedes la situación de la próxima temporada con la acumulación de nieve que hemos tenido estas últimas semanas y el riego, las lluvias que hemos tenido? ¿Cómo proyectan la próxima temporada de riego a la próxima primavera en el mundo agrícola? Bueno, entre Choapa y Curicó tenemos un superávit de precipitaciones y por lo tanto la temporada se ve bastante bien. Ahora en la zona norte del país los embalses han recuperado sus niveles, no llegando todavía a los niveles históricos, pero estamos mejor que la temporada 2015, por lo tanto no debería haber afectación de la temporada siguiente. Y en las regiones del Bío Vivo al Sur estamos trabajando precisamente para prevenir estas situaciones. Tenemos un plan especial donde hemos procurado realizar acumuladores más pequeños para asegurar riego y entramos con un programa fuerte de tecnificación. De allí la creación de las oficinas de la Araucanía y de la Unión para los Ríos y los Lagos que te comentaba anteriormente. Aysén también está complicado y también estamos con un programa. Quiero decir que la Comisión Nacional de Riego no solo está invirtiendo los recursos sectoriales y de la ley de fomento en infraestructura de riego, sino que además hemos sumado a prácticamente todos los gobiernos regionales a lo largo del país que nos han favorecido con recursos adicionales y hemos podido entonces hacer programas especiales orientados a agricultura familiar campesina, orientados a pequeños empresarios agrícolas y medianos empresarios a fin de generar lo que te decía, una mayor inversión en riego, pero también aumentar la velocidad de esta inversión. O sea, las lluecitas no hacen verano, como dices por ahí, claramente no podemos hablar. Lejos estamos de acabar de la sequía. Loreto, comentaste así a la pasada justamente del Código de Agua, que estamos en un proceso en la Cámara de Diputados de discusión de una modificación del Código de Agua, distinto de él, y el ministro fue el otro día muy claro, a las discusiones que se dan desde el punto de vista constitucional que se han dado en el Senado. Pero vamos al Código de Agua. ¿Cuáles son los fundamentos y cuál es el objetivo que persigue la autoridad actual, fondo de modificar el Código de Agua? ¿Qué cosa les falta a juicio de usted o habría que hacer o sienten que hay que modificar? Bueno, el proyecto del Ejecutivo es el que se discute actualmente en la Cámara de Diputados, respecto del Código de Agua. Este proyecto ya pasó en la Comisión de Recursos Hídricos, está hoy en día en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, va a ir a sala y después probablemente al Senado, que es el trámite. Hasta el momento se han votado las distintas indicaciones de una forma transversal, y han logrado mayoría de una forma transversal. Decir que la modificación al Código de Agua obedece principalmente a que estamos en un escenario distinto al del año 81, ahí había mayor disponibilidad de agua y había menor demanda sobre el recurso hídrico, y hoy en día tenemos una mayor demanda, menor disponibilidad y un valor del agua mayor. Lo más importante, lo que se busca, es recuperar el rol de la autoría pública en la gestión del recurso hídrico, y ahí es fortalecer a la DGA, priorizar el consumo humano, sancionar definitivamente la especulación respecto de derechos de agua, y además entregar los derechos nuevos en adelante, otorgarlos vía concesiones a 30 años, donde el Estado, el que puede volver a renovarlos si el uso ha sido según lo que se ha solicitado. ¿Cuál es el sentido de eso, Loretto? Porque se ha generado una discusión, lo sabemos claramente, que se siente que hay un debilitamiento en la seguridad jurídica, el derecho de aprovechamiento, incluso de los derechos actuales, cuando tú me hablas claramente, que son los nuevos derechos. Pero, ¿cuál es el sentido de poner este tema de la concesión? Que de alguna manera genera una incertidumbre, porque a 30 años, a largo plazo efectivamente, pero al final estás expuesto a la decisión de un funcionario. ¿Cuál es el sentido que tiene aquello? No es tan así. Primero, decirte que efectivamente los derechos que ya están otorgados no cambian, siguen teniendo el mismo uso, goce y derecho que lo tiene actualmente. Y en el futuro no está sujeto a un funcionario determinado, efectivamente es el Estado quien velará porque efectivamente ese derecho se use de acuerdo a lo que fue solicitado. Pero aquí lo importante, el acento es ponerlo en que agricultores y agricultoras no especulan con derechos de agua. Agricultores y agricultoras usan efectivamente y producen, producen los alimentos para nuestro país. Y además, además de esa producción... De hecho, devuelven el agua a través de los alimentos que producen. Claro, pero además de eso tenemos que considerar que ante una situación de inestabilidad en otra área tan importante como es la minería, la agricultura tiene un rol fundamental. Por lo tanto, no hay que preocuparnos respecto de esa modificación. Lo más importante, y tenemos que centrarnos en que efectivamente estamos con un escenario distinto donde tenemos que dejar de hablar de sequía propiamente tal, sino que tenemos que hablar de una adaptabilidad al cambio climático que es lo relevante e importante hoy día. Ver cómo lo enfrentamos de mejor manera sector público y sector privado. Aquí tenemos que sumar, hacer sinergia, porque ambos sectores nos necesitamos para efectivamente poder salir adelante en esta tarea que no es menor y no deja de tener complejidad. Sin duda, y aprovechar las enormes oportunidades que tiene el país como producción de alimentos. Así que, Loreto, muchas gracias. Te quiero sin duda agradecer de la claridad que tenían los conceptos. En el fondo, la Comisión Nacional de Riego es un ente fundamental para el desarrollo de los agricultores. Así que, adelante. Qué buenas estas oficinas nuevas que se abren. En el fondo, esa conexión justamente con los agricultores. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Juan Pablo, por poder traer la misión y el rol que cumple en un momento tan importante la Comisión Nacional de Riego. Muy bien, amigos. Con esto hoy finalizamos el primer bloque. Vamos a una breve pausa y luego vamos a volver para hablar del mundo forestal. Los precios y la oferta mundial de alimentos se mantendrán estables el próximo año, según indicó la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Las proyecciones se basan en una sólida producción esperada para el 2017. AgroSpec es una empresa especializada en la fabricación de cobres de uso agrícola y en la formulación de productos para la protección.